Dios les bendiga. Esto es Enraizados, día 25. La ley y el Evangelio. El propósito de la ley y la gracia divina. Respondamos a la pregunta, ¿cómo se relaciona la ley de Dios y su gracia? Debemos iniciar diciendo que la ley de Dios está vigente y debemos seguir estudiándola, enseñándola y proclamándola, pero debemos saber que no podemos cumplirla y por eso debemos vivir bajo la gracia de Dios. Antecedentes. Pablo en su carta a los romanos nos habla de la seriedad del problema del pecado, pero bendito sea el Señor también nos habla de la solución. Tomemos uno de sus más importantes discursos sobre el tema y reflexionemos en la importancia de la ley de Dios en el plan de la salvación. Romanos 7, versículo 7 al 25. Versículo 7 al 8 dice así, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Existe una relación entre el pecado y la ley que hace posible la esclavitud de la raza humana. La ley no es pecado, pero el pecado se apoya en ella para condenarnos. Versículos 9 hasta... versículo 9 y 10. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. La ley es vida, pero por causa del pecado experimentamos la muerte. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Sin duda la ley es santa y los mandamientos de Dios son para bien. Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mi muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley no nos mató, pero sí hizo que el pecado fuera extraordinariamente grave e inmortal. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. He aquí el gran conflicto. La ley tiene que ver con lo espiritual y un ser humano siendo carnal no puede someterse a ella. No es capaz. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco eso hago. Hay una gran contradicción en todo ser humano. La maldad inherente le guía a realizar lo que en su interior no desea. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Apruebo que la ley es buena. Una prueba de que la ley es buena es que está de acuerdo con lo que realmente un ser humano quiere, independientemente de lo que haga o no. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que muere en mí. Según Pablo, parecería que el pecado tiene personalidad autónoma en nosotros. Lo que quiere decir es que el pecado es una cosa y nosotros otra. Por eso decimos que Dios ama al pecador, aunque aborrezca el pecado. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí Pablo declara contundentemente esta contradicción del ser humano que nos hace pensar en una doble naturaleza. El bien y el mal está en nosotros. Versículo 19 hasta el 22. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Estas dos naturalezas constituyen una lucha en el interior de todo ser humano. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Se trata de dos leyes o constantes que se oponen entre sí y que viven dentro de la misma persona. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? He aquí una exclamación de auxilio que expresa una básica crisis existencial de todo mortal. Es muy probable que a lo que se refiere Pablo es una ley romana que existía que decía que cuando un esclavo mataba a otro, el cuerpo del muerto se lo ponían amarrado espalda con espalda, pierna con pierna, brazo con brazo al asesino y este daba vueltas en un patio soleado de tal manera que el muerto se descomponía y afectaba incluso la carne del vivo. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo maté a alguien aquí en Asaulo de Tarso, pero ahí lo traigo cargando todavía. Es posible que esta sea la metáfora, es medio drástica, pero él dice esta expresión de auxilio. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. He aquí una luz de salvación. Nuestro Señor Jesucristo es la clave para una vida auténtica. Su gracia puede librarnos de la muerte si creemos. Aunque mientras estemos en la carne, la naturaleza pecaminosa seguirá dándonos problemas. Y el versículo 1 del capítulo 8 ahora leemos y dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La definición de la vida tiene que ver con una pregunta. ¿Cómo andamos la vida? Es decir, ¿de qué lado estamos? ¿Con qué estamos comprometidos? La conversión es precisamente pasarnos al lado de Dios, someternos a Cristo y renunciar a los valores del mundo. Eso es lo que Dios hace, pero nosotros participamos poniendo nuestra voluntad en ello. El mismo Pablo en Gálatas 3, 24-27 nos ayuda a entender la función de la ley al decirnos que fue nuestro ayo o tutor. Les leo, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor, así que todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. En el pasaje está muy clara la función que tuvo la ley para el hombre. No fue puesta por Dios para salvarnos, por cumplirla. Fue dada para que como un ayo o tutor nos guiara a Cristo. Por ayo o tutor debemos entender algo así como una institutriz o una nana que lleva a la escuela a los niños de una familia caudalada. La ley no nos fue dada para salvarnos, sino para conducirnos a Cristo el Salvador. Esta es una figura tomada del mundo de aquella época en donde existían tutores o siervos de confianza que se encargaban de llevar a los hijos a la escuela y vigilar que aprendieran de sus maestros. No eran sus maestros los ayos, pero llevaban a los hijos a sus maestros. Así la ley nos lleva a Cristo, puesto que nos hace ver la necesidad que tenemos de él. Tenemos que decir entonces que aquellos que pretenden someterse a la ley, los legalistas o religiosos que desconocen la gracia de Cristo, viven vidas inferiores, podemos decir. Cristo nos hace crecer y entrar en una nueva vida, más alta, en un nuevo nivel de vida. Con Cristo ya no estamos bajo yugo de la ley, sino bajo la gracia. Nuestro comportamiento no obedece a reglas, prohibiciones y mandatos, sino a la realidad del control de Cristo sobre nuestra vida. El ejemplo es muy lógico. Un niño actúa en obediencia a lo que le ordenamos sus padres, pero alguien que ha crecido y ya tiene la mayoría de edad se comporta de acuerdo a sus convicciones y valores morales. Ya no se trata de un niño que necesita reglas para ser bueno, cinturonazos para portarse bien, sino de un hombre hecho y derecho que actúa de acuerdo a su naturaleza. Ser santo entonces no es seguir reglas, sino dejar a Cristo, de quien estamos vestidos, manifestarse en nosotros. Esta es la clase de vida definitivamente superior a la que los religiosos legalistas del primer siglo pretendían vivir. La ley de Dios entonces es una bendición y sigue vigente, aunque vivamos bajo la gracia. Por todo ello podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. La ley de Dios es la norma eterna invariable de su gobierno moral. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, dice Romanos 3.31. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Mateo 5.17 son palabras del Señor. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Romanos 3.20-21. Otra declaración. La ley de Dios es santa, justa y buena. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7.12. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Romanos 7.7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que el miel y que la que destila del panal. Esto está en Salmo 19.7-10. La ley de Dios es un parámetro moral al que el hombre caído no puede ajustarse. Su naturaleza pecaminosa le impide obedecerla cabalmente. La palabra dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8.6-8. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que muere en mí. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no muere el bien, porque el querer el bien está en mi carne, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal esté en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7.16-23. Ya lo habíamos leído antes, pero era importante señalarlo aquí en esta declaración. La ley es parámetro moral al que el hombre caído no puede ajustarse, porque la naturaleza pecaminosa nos lo impide. Otra declaración. La ley de Dios es la guía del hombre caído para que encuentre ayuda a Dios. ¿Cómo le hace? Mire, le hace patente su pecaminosidad, le avergüenza, le condena, le mata y le prepara para aceptar el evangelio. Bueno, esto que le mata, borrémoslo de la mente y le lleva, perdón, y hace que el pecado le mate, por así decirlo. El pecado es el que nos mata, no la ley. Pero tal vez lo podemos interpretar metafóricamente, por eso voy a cambiar esta frase. ¿Qué hace la ley con el ser humano caído? Le hace patente su pecaminosidad. Es como un espejo. Nos vemos en el espejo y me veo todo lo griñudo y sucio que estoy, me doy cuenta de quién soy. Y la vergüenza. Y por causa del pecado, entonces el hombre es condenado y el hombre muere espiritualmente. Pero esto nos prepara para ser guiados al evangelio. Mire cómo dice Galatas 3, 23 al 25. Pero antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo hallo. Otra declaración. La ley de Dios cumple su propósito cuando el ser humano recibe el evangelio y la salvación. Y entonces ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo nuestro Señor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto está en Romanos 8, 2 al 4. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera Timoteo 1, 15. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No os deturbo vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto está en Juan 14, 26 al 27. Está claro. La ley de Dios cumple un propósito en el ser humano que nos lleva al evangelio y nos hace recibir el evangelio y la salvación. Y entonces ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en Cristo Jesús. Conclusión. La ley de Dios es eterna. El Señor Jesucristo jamás la abrogó, pero la cumplió en su totalidad para que nosotros que la habíamos violado podamos experimentar la gracia de su muerte vicaria, su muerte en nuestro lugar. Por eso amamos la ley, aunque sabemos que no podemos cumplirla. Vivimos amando al Señor que con su evangelio nos dio vida eterna. La ley y el evangelio son parte del plan de Dios para salvarnos. Déjenme les cuento una historia que nos puede ayudar a ilustrar estas cosas. Una hermana que llegó a la iglesia que yo pastoreaba hace algunos años me dijo, entiendo que en esta iglesia están a favor de la gracia y por lo tanto en contra de la ley. Por eso queremos asistir aquí, porque mis hijos están creciendo y ya no es posible mantenerlos sumisos a la ley. Y antes de que se vayan de la iglesia al mundo, decidí conseguirles una iglesia más light que no les presione tanto. Yo estaba entreespantado, preocupado y a punto de la risa por semejante afirmación. Debo decirles que la hermana no conocía bien nuestra iglesia. Tal vez le habían dicho algunas cosas y estaba asistiendo por primera vez a nuestros cultos. Me preocupaba que hubiera pensado que en la iglesia que yo pastoreaba fuera una iglesia light, pero como siguió hablando me ayudó a entender su problema y me dijo, ¿de dónde venimos? No se puede ir con pantalones las mujeres, ni con aretes, ni con chinos en los cabellos. Los jóvenes varones deben traer el pelo corto, cortito, y si van a la playa deben usar camiseta. Es pecado ir al cine, a fiestas. Y si salen con su domingo siete, los pasan al frente y los avergüenzan delante de todos. Traté de no pensar mucho en lo que significaba salir con el domingo siete, pero lo entendí bien. Venían de una iglesia muy legalista, pero el problema es que ella pensaba que todas las todas aquellas reglas moralistas eran la ley de Dios. Así que me vi en la necesidad de darle una breve información que ahora les comparto. Le dije, en esta iglesia amamos la ley de Dios, como dice el Salmo 19, porque es perfecta, hace sabio al sencillo y es deseable más que el oro y mucho más que la miel. Pero nosotros sabemos que no podemos cumplirla. Dios nos la dio para que reconociéramos lo perdido que estamos y lo malvado que somos. Y para salvarnos se hizo un hombre en Cristo y después de cumplir la ley al pie de la letra, dio su vida en nuestro lugar para que nosotros no tengamos que morir. Así que no estamos en contra de la ley, hermana, porque la ley de Dios es buena. De lo que sí estamos en contra es del fariseísmo, es decir, de esa manía de inventar montones de reglas, algunas sin sentido y sin bases bíblicas, para mantener a la gente amargada en la religiosidad. Me interrumpió y sin dejarme terminar dijo, ándele, eso es lo que yo, eso es lo que, de lo que ya estábamos hartos. Vio a mi esposa lindamente arreglada y dijo, aquí sí se peinan, ¿verdad? Sí se arreglan, bonito. Yo le dije que sí y entendí que ya no necesitaba mayor explicación, por lo menos no en ese momento. Le di la bienvenida y se convirtieron, perdón, sí se convirtieron ella y su familia en miembros activos de la iglesia. Así que me sirve esta historia para decir, no nos confundamos. La ley de Dios es eterna y perfecta. Con el legalismo de algunas comunidades religiosas es otra cosa. No son lo mismo. La ley es para vida, el legalismo es para muerte. Amemos la ley de Dios. Aprendamos y dejemos que cumpla su propósito en nuestra vida. Remitámonos cada vez a la gracia del Señor. Es decir, disfrutemos el evangelio que hemos recibido y seamos discípulos en proceso de perfeccionamiento hasta llegar al varón perfecto. Me gustaría verlo mañana para seguir adelante con otra de las doctrinas importantes de la iglesia. Le comparto que abordaremos muchas más que las declaraciones de fe de una iglesia evangélica bautista, porque además de las declaraciones de fe que regularmente tenemos desde hace años, desde que surgió nuestra denominación, además de eso abordaremos otras doctrinas que resulta importante estudiar, especialmente en este tiempo de apostasía, especialmente en este tiempo de confusión teológica, en este tiempo de anorexia bíblica y, digo yo, y bulimia espiritual también, en donde muchas personas se han alejado de la palabra del Señor y ahora creen más en la letra de los cantos y en las declaraciones de los profetas o apóstoles, algunos de los cuales son falsos apóstoles y falsos profetas, y la idea es regresar a la palabra del Señor. Por eso esta campaña se llama Enraizados. Entonces le invito para que mañana nos veamos de nuevo, digo, nos escuchemos de nuevo estudiando la palabra del Señor algunas doctrinas importantes. Dios le bendiga. Nos seguimos escuchando. Hasta pronto. itos